...nutricional, porque al decir mal la exhortiva significa que hay cosas nutritivas que no se absorben. Entonces al término del tiempo y a la prolongación, obviamente porque esto es definitivo, no va a haber una absorción de calcio, no va a haber absorción de vitaminas, no va a haber absorción de hierro y va a faltar vitamina B12. Entonces eso es lo que a veces el paciente no conoce. La tercera preocupación para un médico nutricionista es el enfoque psicológico y conductual. ¿Por qué psicológico? Porque el paciente obeso es un paciente con muchos conflictos. El hacerse la cirugía bariátrica no soluciona su vida, es parte de la solución integral de su vida. Entonces hay pacientes en los actuales momentos que van al alcoholismo o que van al consumo exagerado de sustancias o alimentos grasos, hipercalóricos que pueden digerir muy bien. O sea, reemplaza la adicción, digamos. Después hacemos una adicción por otra. En segundo término, aunque tenga un problema de obesidad o de comorbilidad con los indicadores perfectos para la cirugía, hay que considerar tres patologías psicológicas. El llamado comedor compulsivo, el big eating, que comen grandes cantidades en la noche y aquellas personas que tienen un síndrome de norexia bulimia. Me estoy tratando de ubicar en alguno de ellos. Porque el doctor Guevara sabe lo que me dijo el otro día. Me dijeron que todas las de televisión deberían hacerse la cirugía bariátrica. Y yo digo, ¿qué pasó? Más respeto. Realmente lo que decía Marta es muy importante. Una preocupación grande es que, por ejemplo, a pesar de que en otras partes se están haciendo cirugías para adolescentes. ¿Para adolescentes? Solo con riesgos. Solo con riesgos. Para adolescentes súper obesos, más allá de 50, 60 índices de masa corporal en Estados Unidos y en Europa. Esto es porque se relaciona con una comorbilidad mayor. Claro. Pero no se debería hacer en el común denominador de los casos, a menos que exista una enfermedad que sea de italia. Como la diabetes. Lo que pasa es que los índices de enfermedad diabética en Estados Unidos son cada vez mucho más altos. Es por eso. O sea, todo depende de la población. Pero no creas, ahora en Ecuador está pasando igualito. Mira que nosotros tenemos ya 15 pacientes jóvenes de 11, 12, 13, 14, 15 años operados, porque no hubo más nada que hacer. Tenían más de 45 en masa corporal, tenían ya alteraciones hormonales importantes, tenían distrezo, restricción respiratoria. Ciertamente debe limitarse, ¿no? Por supuesto. Y ahí lo único que hicimos fue una manga gástrica. No pudimos hacer un bypass porque no era prudente, por lo que menciona Marta. Claro, este mal absorptivo no se puede hacer el mismo. Porque el bypass tiene un componente restrictivo, es decir, vas a comer menos y tienes un componente mal absorptivo, es decir, absorbes menos ciertas sustancias. Entonces hay que ser muy meticuloso, muy medido. ¿Quién decide qué hacer? ¿Tú o Jesse? Todo el equipo. Todo el equipo. A ver, cirugía bariátrica no es exclusivamente un cirujano, no. Es un concepto erróneo que quizás las personas lo hemos no sabido explicar apropiadamente. Cirugía bariátrica es el super equipo de médicos que entran, nutricionistas, endocrinólogos, médicos clínicos, neumólogos, cardiólogos, deportólogos, psiquiatras, psicólogas, anestesiólogos, cirujanos, variados. ¿Quién tiene ese centro con todos los médicos ahí? Nosotros tenemos un recorrido. ¿Ustedes tienen el centro con todos los médicos ahí? Así es. Nosotros tenemos ese centro. ¿Con los diferentes apoyos? Con todos los apoyos. Necesitamos también gastroenterólogos, endoscopistas, necesitamos un laboratorio de análisis clínico, un laboratorio con gabinete de imágenes muy bueno. Necesitamos un gabinete de patología. Y obviamente todo lo que tú vas a hacer, el paciente debe estar, sobre todo con su entorno familiar, muy a favor para poder estar claro de que requieres un control, un seguimiento. Como dice Marta, como dice Camilo, si tú ves que el paciente no va a tener el respaldo de su familia o el paciente en sí, no se va a comprometer, no se va a curar, no se va a mejorar. Porque puede que pierda peso, pero la esfera emocional va a destruirse. O de repente va a tener problemas de relaciones interpersonales muy severos. Claro. Sobre todo la imagen corporal. Tú vas a sentirte bien o vas a verte bien, pero el paciente al verse en un espejo quizás no se controle bien, no se vea bien. Lo que es lo que habla, lo que va a matar es mínimo. Espérense, un repito, hacemos un stop ahí, pero agarra lo que vas a decir, ¿ok? Agarra lo que puedas. Y ya venimos con más porque tengo que ir a un corto comercial. Bueno, me he visto en Optimoda, Optimoda en San Marino, Optimoda también en Moldel Sol, en Río Centro, en muchos lugares Optimoda. Así que ustedes ya saben, vayan allá y van a obtener ropa para cualquier momento. A mí me encanta porque siempre hay cosas variadas, siempre hay novedades, cosas nuevas. Me encanta ir a Optimoda. La verdad es que, bueno, irse de shopping para una mujer es maravillosa, ¿no? Como lo dicen las historias de contar de Pacificar. No, pues no somos de Venus porque en Venus no hay shopping. Obviamente, Pacificar. Ya lo saben, si usted necesita comprar algo en Optimoda también puede llevar su Pacificar que es espectacular. Uno siempre tiene historias que contar. Es lindo tener historias de contar, ¿no? Es lindo. Cada quien tiene su historia. Como cuando se vestía en la vitrina divina, era perfecto para la fiesta que tiene el viernes donde conociste a tu novio que te invitó a comer la semana pasada en la mitad de la cena, te propuso un matrimonio y claro, toda esta historia gracias a Pacificar porque te fuiste a cenar con Pacificar. Y después el novio va a pagar absolutamente todo. ¿Ok? Y aquí está mi Tony que le parece energízate, adelgázate. Ahí lo tenemos. Gracias a Tony. Está con nosotros como siempre. Pues con este té que realmente cuando estás con esas hambrunas que te matan, te tomas un tecito, ay, adelgázate. Excelente para que realmente tú puedas estar tranquilo y la grelina se quede en paz, ¿verdad? Bueno, ahora Tony también nos muestra el helado que viene en tres presentaciones, cada una para su elección y estilo de vida. El té energízate te da toda la vitalidad que tú necesitas y el té adelgázate para aquellas personas que desean bajar esas libritas de más de una manera muy natural. Con esto me voy al corte y regresamos.